de la noche de jueves. Amigos, ¿Qué tal? Es un gusto saludarlos esta noche de jueves ya estamos listos con el reporte meteorológico. Demos inicio a la imagen de satélite, les comento, la tormenta tropical Lester se localiza sobre el sureste de Baja California Sur, este sistema no está afectando el territorio nacional, pero se mantiene en estrecha vigilancia. Les comento que además, continuarán las lluvias en gran parte del país, esto es debido a dos canales de baja presión. El primero se localiza sobre el interior de la República Mexicana, combinándose con la entrada de humedad proveniente de ambos litorales, estará desarrollando nublados, así como intervalo de chubascos fuertes y puntuales, principalmente sobre el noroeste, el occidente, y parte de la mesa central. Segundo canal, este se localiza sobre el sureste mexicano, se está combinando con la entrada de humedad proveniente del mar Caribe, incrementando las lluvias sobre el sureste mexicano. Acompáñenme a conocer las temperaturas en puntos importantes del país, Tuxtla Gutiérrez registra veintiséis grados, mientras tanto, Acapulco y Tampico están coincidiendo con veintinueve grados, esta noche para Ciudad de México el registro marca diecinueve grados, en Monterrey más cálido con treinta y dos grados, al igual que en Hermosillo, Tepic, con veintis grados, en Durango diecinueve, y en Los Cabos el registro esta noche está indicando veintinueve grados. Pasemos ahora a conocer las temperaturas sobre nuestro estado, están variando de la siguiente manera, veintinueve grados para guamuchil y guasave, treinta grados para Mazatrán, Culecan, y Los Mochis. Ahora pasemos al extendido los próximos cinco días, daremos inicio con el bello puerto de Mazatrán, precipitaciones para el día martes y temperaturas máximas que están registrando los treinta y tres grados, las mínimas estarán descendiendo a los veinticinco grados ya sobre nuestra capital, continuarán las precipitaciones para el día de mañana y temperaturas máximas que están alcanzando registros de hasta treinta y seis grados y las mínimas descenderán a los veintitrés grados. Ya sobre guamuchil, condiciones de cielo nublado y precipitaciones para el próximo martes, temperaturas máximas que están alcanzando hasta los treinta y ocho grados y las mínimas estarán descendiendo a los veintitrés grados. Mientras tanto, para guasave, temperaturas mínimas que estarán variando desde los veintitrés grados hasta alcanzar veinticuatro grados y las máximas están registrando los treinta y ocho grados. Ya sobre los mochis, condiciones de cielo parcialmente despejados y temperaturas máximas que están alcanzando registros de treinta y ocho grados y mínimas que estarán descendiendo a los veintitrés grados. Nuestra fase lunar hasta este momento se encuentra en cuarto menguante la salida de la luna a las veintiuno con cuarenta y tres minutos y la puesta de la luna a las trece con ocho minutos. La salida del sol a las seis con cuarenta y ocho y la puesta del sol a las diecinueve con treinta y cinco minutos. Les recuerdo que ya pueden enviarnos alguna fotografía de algún acontecimiento climatológico y nos los hagan llegar al correo que aparece en pantalla. Gracias por haberme acompañado, mi nombre es Marilu Monzón, que tengan una excelente noche.